Amigos de Enfoque Visual, buenos días. Mi nombre es John Paz. Trabajo como fotógrafo en una agencia internacional de noticias llamada CINUA. Mi mensaje para hoy es que sigamos disfrutando de esta hermosa profesión como la fotografía. Aprovechemos cada momento y cada experiencia también para crecer como profesionales y más importante como personas. Les deseo a todos un muy feliz día del fotógrafo en Colombia. Un abrazo para todos. Gracias.